Si juegas conmigo y yo, dímelo por favor, si juegas conmigo y yo, dímelo la verdad Quisiera saber, samaritana, si los besos que me dabas sobre tu niño Quisiera saber, samaritana, si los besos que me dabas sobre tu niño Porque veo que en tus ojos hay engaños, porque veo que en tus ojos hay mentira Si juegas conmigo y yo, dímelo por favor, si juegas conmigo y yo, dímelo la verdad Si juegas conmigo y yo, dímelo por favor, si juegas conmigo y yo, dímelo la verdad Para la promotora internacional, JCC, siempre arriba Y esto es, un edificante musical, Mariposa del Dolor, con un grupo Los Súper Tiencias Internacional Yo ya te conocí, te bailabas junto a él, yo creo que va muy feliz, la canción que te gusta dar Me miré si te miré, sonrisa es para mí, como un tonto yo creí que serías para mí Yo no te quiero, te entorno a la canción, yo soy tu bebé y al final tenés razón Son todas ricas, hey, ricas, hey, hey Hijitas ricas, hey, ricas, hey, hey Yo siempre he sido una mentirosa en el amor, mariposa del dolor Que pases tu rencor, por lo que tienes el amor Y que vives tu dolor, que siempre tienes la razón Mariposa del amor, no tienes corazón No sabes el amor, mucho miedo, sensación Y un saludo muy especial para todas las emisoras del norte, centro y sur ¿Quién y más? Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste No mira mi vida, si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Me pregunté a la luna Me dio la suelda y me tampoco pensé Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que no me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña y sueña que el mundo es tuyo Y ya no puedes volver conmigo Aunque en mis sueños se me olvidó Y un saludo especial para todos tus amigos Que siempre los apoyan en tu grupo internacional Club de Lima Y ya no puedes volver conmigo 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 Para ti, con la vagina, y el aceite del norte Descido en mi ventana, me acogí con tanto amor Hasta la nueva en la muralla, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Música Dos días, dos de ella, dominándole mi amor Cuando de pronto una mañana, un salto vuelo y se marchó Tenía duñón, tenía duñón Ay, qué dolor Y no son canciones que quieras recordar para toda la vida Si te vas a llorar cuando te acuerdes, cuando me penas Te creí buena, ahora te marchas y me dejes con mi pena Si te vas a llorar cuando te acuerdes, cuando me penas Te creí buena, ahora te marchas y me dejes con mi pena Y desde el norte de Chile Grupo de Limán Grupo de Limán Música Tal vez, estás llorando igual que tú Tal vez, me engañaste por otro amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo no Pero no, olvidarte mi amor Pero yo no he podido olvidarte, no puedo no Pero no, olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Música 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 Gracias.